Frente a la playa de la Rada, en la quinta y sexta planta del edificio Santa Ana, allí se encuentran los dos apartamentos que la promotora francesa Les Ribas acaba de presentar para su comercialización. Dos apartamentos de alta calidad, en primera línea de playa y ubicados en pleno corazón del centro urbano. Esta quinta planta es un poco más grande, tiene 240 metros, más 25 metros de terraza, tiene tres habitaciones, con tres baños, en suite, una cocina totalmente equipada, como la pueden ver aquí, muy bien equipada, y bueno, tiene suelo radiante, está equipado a nivel verdaderamente de lujo. Y la segunda vivienda, que es un ático, que está entre la sexta y la séptima planta, que tiene dos habitaciones y dos baños, es posible transformarla en tres habitaciones, es posible ponerle una habitación más y un baño extra, es posible. Pero en este momento tiene dos habitaciones, dos baños, una cocina grande también, y en la séptima planta un solarium de 100 metros cuadrados, grande, con un jacuzzi grande, muy exclusivo. Les Ribas comenzó su andadura en Estepona en 2015, con la construcción de una promoción de viviendas de lujo en la zona de Guadalobón. Ahora su apuesta se traslada al centro de la localidad, pero siguiendo con la misma línea. Idéntico con lo que hemos hecho en Leribas, que ha gustado mucho, y estamos siguiendo con este mismo nivel de calidad. Están a la venta. Acabamos de ponerlos a la venta hace dos semanas. Estas viviendas han sido presentadas a las comercializadoras de la zona en un acto al que asistió el teniente de alcalde, Manuel Aguilar, en representación del ayuntamiento. Y es que el consistorio no puede más que apoyar iniciativas de este tipo. Vivir en Estepona es un lujo, ser de Estepona es un lujo, y aquí estamos en una vivienda de lujo. En Estepona cabe todo el mundo, cabe el sector de lujo y cabe la protección oficial que está promocionando desde el ayuntamiento también. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es que para realizar esta obra, primero ha habido transmisiones, con lo cual ha habido unos impuestos que se han pagado, ha habido personas que han trabajado para realizar la obra que se ha realizado aquí, estamos hablando que ha habido tiendas que han aportado su mobiliario, y son siempre campos abiertos a que cualquier persona venga a invertir. Y esto es lo que tenemos que agradecerle a Les Ribach, la apuesta por Estepona, por esas inversiones que está realizando, y por ese sector que está tocando y que entendemos que hace falta tanto como cualquier otro, porque Estepona es un municipio que está abierto, que está abierto al mar, pero que está abierto a Europa, que está abierto a todos los que nos visitan. Esta es la primera muestra de la gran apuesta de esta promotora, que pretende expandir este modelo de vivienda a otras zonas de Estepona.